A continuación vamos a ver los detalles del último contacto del Barcelona con Erling Haaland, hablaremos de una gran noticia sobre Pierre-Emerick Aubameyang, las palabras de Sergio Busquets sobre la posible llegada de Franke Siey y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver el último movimiento del Barcelona para fichar a Erling Haaland. El Barcelona quiere gastar sus últimos cartuchos por Erling Haaland. Según una información del diario Sport, la entidad azulgrana ha hecho un contacto final con el entorno del jugador para reafirmar su oferta. Esta sería de 190 millones de euros por cinco temporadas y la disponibilidad de pagar los 75 millones de su cláusula de rescisión. El presidente Joan Laporta ha llevado personalmente las negociaciones, aunque ha dejado claro que no realizará locuras económicas que afecten la estabilidad a futuro de la institución. El noruego es la primera opción en la lista de la Secretaría Técnica y están a la espera de una respuesta. Desde el seno del club confían que el proyecto deportivo de Xavi Hernández sea suficiente para convencerle, pero la decisión final pasará por las manos del 9. Las últimas semanas han estado llenas de pesimismo, pero el 0-4 frente al Real Madrid podría haber subido muchos enteros en la balanza. Haaland quiere liderar un proyecto que le asegure títulos y la oportunidad de ser el mejor jugador del planeta. En el Real Madrid, con la llegada de Kylian Mbappé, podría estar en duda esa meta. Sin embargo, lo cierto es que la oferta económica de los merengues y el del Manchester City, los dos favoritos para ficharle, está muy por encima de la propuesta culé. La directiva del Barcelona cree que en Cataluña existe el ecosistema ideal para convertirse en el mejor del mundo, mientras que en Madrid o en City su aportación podría quedar más cubierta. No obstante, el club también reconoce que ha hecho mucho pujando por él hasta el final, y que la oferta es suficientemente buena para que dé un paso adelante y apueste de igual manera por el modelo deportivo de la institución. Lo único que tiene claro el club tras los últimos contactos es que el delantero no tiene acordado nada con nadie, y que la carrera por sus servicios sigue abierta. Pese a todo, el obstáculo siempre será su entorno, que estaría por la labor de elegir la mejor propuesta financiera que haya sobre la mesa, ya que consideran que tanto el City como los blancos son también destinos de primer nivel. Mientras el FC Barcelona espera que el nórdico tome la decisión, han decidido continuar explorando el mercado de fichajes por si la operación falla. Laporta quiere un fichaje top que tome las riendas del primer equipo y sea la figura principal, tanto dentro como fuera de las canchas. Es por ello que ha tenido en la mira a Mohamed Salah del Liverpool y a Robert Lewandowski del Bayern Múnich. Ambos acaban contrato en 2023 y ninguno ha comenzado a negociar por una renovación, por lo que estarían en disposición de salir de sus equipos. Estas no son operaciones sencillas, aunque la directiva maneja todas las cifras de ambos futbolistas para activar alguna de las dos operaciones en caso de que sea necesario. El polaco tendría un valor más asequible, de unos 60 millones de euros más unos 20 por temporada, mientras que el egipcio estaría cercano a los 100 kilos y unos envolumentos anuales parecidos al delantero bávaro. Todo está sobre la mesa y a partir de la decisión de Haaland, el Barça jugará sus cartas. Vamos a hablar ahora de Sergio Busquets, y es que el canterano se mojó y dio por hecho prácticamente el fichaje de Franquecie por el Barcelona. Sergio Busquets concedió una entrevista al programa Tú Dirás, de RAC1, donde aprovechó para compartir sus impresiones sobre el momento que vive en el FC Barcelona y la eventual llegada de Franquecie, primer fichaje culé para el verano. Con 33 años, el capitán Blaurana asegura sentirse con fuerzas para seguir ayudando en el año de contrato que le resta. Jubilarme, no. Debo ir paso a paso. No seré ningún problema para el club, aseguró Busi. Sobre que sí, el centrocampista cree que todo lo que sea sumar y dar otro perfil, mucho mejor. Le he visto jugar. Es fuerte físicamente. Pierde pocas pelotas. Tiene una buena arrancada. Aguanta bien el balón. Seguro que lo hará bien y nos ayudará. Explicó el de Badia, del Vallés, quien considera que el francés le debe encantar a Xavi, que seguro que él ha visto y fichado. Y yo contento de ser mejores. Que la gente quiera venir y que se puedan fichar, añadió. Para Sergio, su continuidad en el Barça no es un tema que le preocupe en este momento. Cuando acabe el contrato, a lo mejor me veo bien y el entrenador y el club quieren que siga o quizá piense que ha llegado el momento. ¿Acabar mi carrera fuera del Barça? Sí, lo puedo imaginar. Sostuvo el centrocampista de 33 años, quien no se ve jugando en otro club en Europa por ser demasiado culé. Al final veremos la situación que se pueda dar o vivir una experiencia diferente en otro continente, explicó en RAC1. En este sentido, Buzzi ya piensa en su posible sustituto como 5 del Barça. Si bien considera que su posición es complicada por el estilo de juego del equipo y que últimamente no han salido jugadores que se adapten al perfil que busca el club, ya que se requiere de un jugador que mantenga la referencia en un solo sitio y en el fútbol actual, los equipos suelen apostar más por el doble pivote o con interiores box to box. La platilla cuenta con lo necesario para salir adelante. Por ello, Sergio ve con mejores condiciones a Nico González que a Frenkie de Jong para jugar en su puesto, pero no son jugadores muy parecidos a él. Cada uno tiene sus características y seguro que Xavi le hará entender al que crea lo que tiene que hacer en esa posición, puntualizó el 5. Además, el capitán valoró su estado físico ya que, por suerte, nunca se lesiona. Sobre las críticas sostuvo que el mundo del fútbol es muy distinto lo que se vive en el vestuario con lo que se conoce desde fuera. Siempre ha sabido ser autocrítico, por lo que no lo puede controlar, añadió. Además, Busquets aprovechó para hablar sobre el rol de los jugadores veteranos del equipo y cómo el foco se puso sobre ellos en el peor momento del equipo a principios de temporada. Son cosas que forman parte del fútbol y lo entendemos. Estábamos en el foco. Somos los que más tiempo llevamos. Somos los que hemos perdido en estas eliminatorias de Champions. No solo nosotros. Había más jugadores, pero se focaliza en 3 o 4 jugadores, detalló Sergio. Al respecto, considera que jugadores como Jordi Alba, Sergi Roberto y él no tienen muchos amigos fuera. No dan muchas entrevistas y a veces cuando un jugador lleva mucho tiempo en el mismo sitio, cansa un poco. Injustamente o no, lo aceptamos y lo entendemos. No pasa nada. Somos de la casa. Queremos ganar y lo sentimos cuando no ganamos. Pero a veces no se puede, sintetizó el capitán Blaugrán. Vamos a hablar ahora de los dos jugadores del Barcelona que más jugaron en el parón de selecciones. En el Barcelona tendrán que estar atentos a la sobrecarga de minutos que han tenido sus futbolistas por el parón de selecciones. En total, 14 culés fueron citados por sus combinados nacionales, pero los que más han jugado son de John y Araujo. El centrocampista neerlandés disputó 90 minutos en los dos duelos que tuvo la selección de Países Bajos. Por su parte, el central hizo lo propio con la escuadra uruguaya, que disputó dos encuentros de clasificación para el Mundial. Otro futbolista que también tuvo un papel relevante fue Memphis Depay, compañero de Franky a la hora de Van Gaal. El delantero disputó 167 minutos y además anotó un tanto. Los internacionales por España también sumaron una buena cantidad de minutos en los amistosos contra Albania e Islandia. Ferran Torres es de los cinco barcelonistas el que más tiempo jugó. Vamos a hablar ahora de Arnau Pradas y es que es una de las joyas de la Masia y el Barça lo ha atado de cara al futuro. Gran noticia para el fútbol base de Barça la que se produjo este jueves. Arnau Pradas extremo de cadete ha afirmado su renovación con el club azulgrana y seguirá jugando la etapa juvenil en el fútbol base del FC Barcelona. Arnau Pradas es uno de los mejores jugadores de la generación del 2006. Lleva muchos años destacando en las categorías inferiores del Barça. Llegó al club en edad pre-Benjamín tras un breve paso por el Nastic de Manresa y a partir de ahí ha ido quemando etapas y consolidándose como uno de los referentes. Primero fue desde la posición de lateral izquierdo en fútbol 7 mientras que en fútbol 11 adelantó su posición al extremo. Pradas siempre había destacado jugando por la derecha a pierna cambiada con sus conducciones para adentro. Sin embargo, este verano hubo cambios en la metodología del club y obligaron a que los extremos jugaran a pierna natural por lo que pasó a jugar a la izquierda. Sorprendentemente, Arnau se adaptó a la perfección a este cambio y ha mostrado su mejor versión siendo el máximo goleador del cadete A a pesar de que esa no era su principal misión al principio de temporada. Y ya para acabar vamos a hablar de Aubameyang y es que ha sido nominado al mejor jugador de la liga el mes de marzo. Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los más nominados y mejor jugador del mes de marzo en la liga Santander. El delantero ha tenido un gran inicio en su etapa como culé y reconocimientos como este son una buena prueba de ello. Benzema, Real Madrid, Joao Félix, Atlético de Madrid, Guedes, Valencia, Jimmy, Ávila, Osasuna, Sergi Darder, Español y Rubén Alcaraz, Cádiz, han sido los demás nominados al galardón que se le entregará al ganador a pie de campo en la próxima jornada como local del campeonato liguero como es habitual en estos casos. El gabonés ha anotado 7 goles en sus primeros 7 partidos en la liga Santander mientras que en Europa League ha marcado 2 goles en 4 apariciones 3 de ellas como titular. Estas cifras colocan al futbolista con uno de los mejores porcentajes de gol por partido en los primeros encuentros de un delantero vistiendo la camiseta blaugrana. Xavi es consciente de la importancia del atacante en su equipo y de la necesidad que había de un perfil como el suyo. Sin duda Aoba seguirá siendo una pieza importante hasta el final de temporada. Especialmente en la Europa League competición en la que tiene un gran bagaje y puede marcar las diferencias. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!